No sé, bueno, y es posible que entre las víctimas haya... It's game day! Hoy jugamos contra Puebla aquí en casa, entonces les voy a enseñar lo que hacemos para comer antes de un partido. Estamos listas para nuestro pregame meal. ¿Qué te hice de comer? Explícame, ¿qué hay aquí? Pollo, verduras, calabaza, arroz y macarrones. Y a mí. Y guacamole. ¿Y qué? Guacamole. Y Frida. Regresamos ayer. ¿De dónde? De Torreón. De Torreón. Metió un golazo. ¿Te gustó? Sí, mucho. Y ahorita estamos doblando la ropa para hacer la maleta otra vez porque nos vamos mañana. Mañanita. ¿No, Frida? ¿Sí? No le gusta tanto así. Frida versus vacuum cleaner. A ver otra vez. Go get it. Go get it, Frida. Go get it. A mí, ¿no? Mira, Frida. Chíngate. Chíngate. Hoy viajamos a San Luis. Terminamos de entrenar. Entrenamos temprano. Sí, porque vimos a Tigres jugar y ganaron contra los Tigres de Corea. ¿Verdad? Frida está muy emocionada. ¿Qué? 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 Buenos días. Buenos días. Buenos días. It's game day. 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 ¡Suscríbete! ¡No manches! Frida se pone enfrente de ti cuando vas caminando. Ahorita vamos caminando. ¿Cómo vas? Apenas en las dos. Me falta mucho. ¿Cuál es esta de Lamborghini? Lamborghini. Mientras Fanny hace su lego voy a hacer unos chickpea blondies. ¿Se llama? Es como una galleta. Slash brownie. Como brownie. Pero se dice blondie porque no es... Sí. Y... No, ya no. Y es de garbanzo. Y sabe muy rico. Sabe rico. Me queda bueno. Aquí está mi compañera. ¿Qué tal? Mi sous chef. Y mi otro sous chef que está haciendo lego. Me va a ayudar a hacer estos brownies hoy. Gracias, Frida. ¿Te lo vas a comer, verdad, Frida? Ja, 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 ja. El primer paso es procesar la lata de garbanzo beans. Paso dos. El azúcar. El huevo. Dos. Otro. Dos tablespoons de maze. Orgánico. Uno de beininya. 1,5 de aceite de oliva y 1,5 taza de crema de almendras vamos a procesar esto agregamos harina y 1,5 taza de polvo para hornear un poquito de silen y un chocolate ya que todo se ve muy mezclado no metemos en un baking pan y ya que el cantor un poco de respiración un poco de despertar Ah, ¿con chocolate arriba? Mira, ¿quiere probar? No, Frida. Por favor.